Lente Regional, noticias y opinión. Agradecerle enormemente al Ministerio de Salud porque fue por parte de ellos que recibimos esta donación. En nombre del Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, agradecerle enormemente y también con la gestión junto con el alcalde Marlon Monsalve, adquirimos esta ambulancia 4x4 de la cual fuimos beneficiarios. ¿Qué va a significar para la atención de los pacientes? Esto nos va a ofrecer una atención más oportuna y más rápida en cuanto pues nosotros en estos momentos contamos con dos ambulancias habilitadas, esta sería una tercera ambulancia, entonces mejoraríamos como tal para ofrecer los servicios. Y también ustedes recibieron otros equipos médicos por parte del Ministerio y la Embajada de Japón, ¿qué recibieron? Sí señor, junto con el gobierno de Japón y también el Ministerio de Salud, entonces recibimos unos equipos médicos, los cuales fueron 4 desfibriladores, 10 monitores de signos vitales y un ecógrafo de última tecnología. ¿Siguen las gestiones para tener más posibilidades de equipos y mejorar la atención en el hospital? Claro, eso es uno de los puntos pues que vamos a tratar en el plan de gestión, entonces pues adquirir nuevas tecnologías en el Hospital Malvinas. Muchas gracias a la gerente María del Mar Parra Perdomo, también hablamos con el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, quien se refirió a la importancia de esta nueva ambulancia y los equipos médicos que recibieron de parte del Ministerio de Salud y la Embajada de Japón. Nosotros estamos muy motivados porque hoy en el marco del informe de los 100 días de gestión de nuestro gobierno, logramos materializar una de las gestiones que se comienzan a realizar para poder mejorar la atención en la salud de Florencia. En este caso es un vehículo que logra vida del Ministerio de Salud y Protección Social, donde la administración municipal toma custodia inicial y luego entregamos a la doctora María del Mar, que es la gerente de nuestra ESE Hospital Comunal Malvinas, dando muestra a Florencia, a los usuarios del sector hospitalario, a los usuarios en general, que nosotros mediante la gestión podemos hacer grandes cosas por la ciudad, en este caso pues con la entrega de esta ambulancia. Este ha sido un trabajo en equipo con la Secretaria de Salud, la doctora Sandra Vallejo, el doctor Miguel Ángel Galeno Maeche, Secretario para el Desarrollo Humano, y hoy la doctora María del Mar, pues asumió el compromiso de cuidar la ambulancia, de respetarla como recurso público y de ponerla en optimización para poder mejorar el servicio de salud. De esta manera se fortalece la atención de los pacientes en el Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, de la capital de Caquetá. La Cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Orto Láser, odontología especializada. Es hora de un verdadero cambio de imagen. Inicia con una linda sonrisa. Conoce nuestros planes de ortodoncia y los diferentes procedimientos, blanqueamiento dental, cambio de calzas, diseño de sonrisa y mucho más, para que luzcas espectacular y seas el centro de atracción. Agenda tu cita ya. Contamos con diferentes sistemas de pago. Deja tu sonrisa en manos de profesionales. ¡Gracias!